Música Iba a hablar de algo, no recuerdo de qué Sería un encargo del diablo tal vez Porque allá ve, hace ya que lo olvide Ahora voy divagando, podría intentarlo pero no lo sé Iba a hablar de algo, no recuerdo de qué Sería un encargo del diablo tal vez Porque allá ve, hace ya que lo olvide Ahora voy divagando, podría intentarlo pero no lo sé No lo sé, pero lo voy intentando Esquivando lamento, guiado sentimiento Busco, encuentro, me lo dan siniestro Observo como en el colegio mantengo la opinión del maestro Futuro incierto, pasado perfecto El presente es cierto y ya con eso te quedas Si no lo ves estás atrás, ya nada avanzarás Arriba las lanzas, cuántas, cuántas aguantan Yo unas cuantas, fueron tantas Algunas hasta gustan, al final hartan Cantando por sinatra en la ducha Con maracas, partiendo la hucha Me ando en Hillary en su lucha Descubrí que era más fácil así todo Viéndolo de lejos y pintando al toro Saboreando tu cuerpo poro por poro Saltando aros de fuego, buscando el tesoro Te vienes, me quedo, voy solo Por genes me quejo, no lo controlo Un lunes, tres leños y un coro Define mi talento, no calculo el momento Y lo que tengo es oro Me escupo en la cara por cada amigo que nos llamo Y quiero la barca de todos A veces llevo el timón y otras llevo los remos Pasó todo eso desde que no nos vemos No tienen por qué cruzarse los caminos Solo son paralelos Son paralelos Y va a hablar de algo, no recuerdo de qué Sería un encargo del diablo tal vez Porque allá ve, hace ya que lo olvide Ahora voy divagando, podría intentarlo Pero no lo sé Y va a hablar de algo, no recuerdo de qué Sería un encargo del diablo tal vez Porque allá ve, hace ya que lo olvide Ahora voy divagando, podría intentarlo Pero no lo sé Yo esto lo hago por amor de verdad Haciendo mi retrato de la realidad Por errores pago, no me pude quejar Canciones hago, no me puedo callar tampoco Haciéndolo, píntame al fresco Si tarda se cierra el puesto Me gusta esto Y las pasadas de roca Y los niños jugando a mosca Que mi marquito esté follando en hostia Fuera de las fobias Así me recrió María Cosas serias, sin historia Cuidando el detalle Sin pasar ni un día Cortando la vía Sobrando miseria Chequeando la mercancía Las miradas, morenas o rubias Carcajadas en la cama o en la ducha Siempre con ganas de morder tu nuca Si vienes maldada, usa tu astucia Como de hermana, no te fíes nunca Pero yo sí lo hago Pasan los años y a menos me enfado Guarda mame lo que te han dado Ya llorarás como esté terminado Aprendo de lo que veo Trato con el diablo, me lo creo Canto por impulso, no estudies o el feo El foro paso, no lo leo Mejor lleno el vaso Y no te miro feo Iba a hablar de algo No recuerdo de qué Sería un encargo del diablo Tal vez, porque allá ve Hace ya que lo olvide Ahora voy divagando Podría intentarlo, pero no lo sé Iba a hablar de algo No recuerdo de qué Sería un encargo del diablo Tal vez, porque allá ve Hace ya que lo olvide Ahora voy divagando Podría intentarlo, pero no lo sé Hace ya que lo olvide Teo dapat